Mi ex, me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo volver a mi ex directora, porque la temperatura era conmigo, a mi me recuerda a la escuela bastante, oiga, oiga, buenos días, buenos días, oiga, que fue mal la comida, ah, de plano, le decía aquí a su compañera, a la más joven, que les agradecemos una vez más, verdad, siempre por beneficiar también a nuestros chiquitines y también a los adolescentes, verdad, que tenemos, y agradecerle también, verdad, en especial a don Jonathan, Johnny, y agradecerle también, verdad, por compartir, verdad, de lo que el señor le provee, verdad, por compartir con toda la población estudiantil, verdad, y agradecerles a todos ustedes también, por hacer posible también esta entrega, verdad, y si les estamos agradecidos, la verdad, que siempre que andan las cosas útiles, verdad, cosas necesarias para la población, y si, me siento agradecida con todo, verdad, veo que aquí andan bastantes ex alumnos, verdad, así me estaba diciendo, la mayoría, mira, dice David que le da miedo, de no ser, ay, que onda, tú, mira, mi valor tiene, mi valor tiene, mi valor tiene, pase por él, señor, dice que si se acuerda, que van a ver las bichas, yo sabía de la chiquitina, la verdad, que todos han estado pendientes, verdad, y esperamos que siempre continúen sin algo, le podemos ayudar y sentir el día de mañana, ustedes búsquenlo, verdad, que este es el año que va a tener las puertas abiertas para todos ustedes, y me saludan a don Jonathan, agradecerle también a todos los suscriptores, verdad, también que todos colaboran, verdad, y comparten, como les decía, de lo mucho que el señor nos da, verdad, ese es bueno, verdad, así que siempre invitarlos a seguir adelante, y una vez más agradecerles y gracias por tomar en cuenta nuestro centro escolar, fíjense que me da sentimiento porque no muchas personas lo hacen, verdad, no muchas personas lo hacen y aquí también tenemos gente de extrema pobreza, y sí, sabemos nosotros que se ven en crisis, y sí, me alegro, porque el señor siempre nos respalda, en momentos de crisis, verdad, porque no es fácil vivir lo que estamos viviendo y vamos a vivir siempre con eso, pero siempre el señor respaldándonos y todos ustedes también apoyándonos, verdad, así que muchísimas gracias, y hoy les vamos a permitir entrar, solo que por favorcito se ponen la mascarilla, verdad, le vamos a permitir entrar, para que puedan dirigirse también a ustedes, a los chiquititos, mire, dijo Franklin, que como dijo usted, cualquier favor, va, que le dar certificado de segundo grado, ya está, el Coyo, dije Cristo, que lo somme y que lo suelte a todos, pero no se loㅋㅋㅋㅋ, GUARN que lo suelte a tu 자신it, que se lo da no digasle, que no te vuelvan a cagar, si estén aquí no los pos NATO a seguir, ilegal queиваем una camisa , de fíjense que estoy armando, no, prensa que la mente, por lo menos Daisy se nos retiro, verdad, ya no soy yo, igual que eso desire, igual que el Daisy, ¿Chugas? Chugas anda de paseo ahorita. No señor, pero es que estoy impotente. ¿Está en la LACI? No, no está ahí. ¿Para que estoy impotente con lo que puede más que suficiente? Sí, sí. Uno por uno. Pregúntale al seco cuando fue a querer tomar clases de mecánica, lo que le dijeron. De plano seco. Me arrepiento de no haber estudiado. Pero ahí está el favor que dice ella. No, no. Uno por uno más o menos, creo. No me acuerdo ya. El otro día dije, voy a aprender unas clases de mecánica. Y me dijeron, ¿tienes noveno grado? Me dijeron. No, le dije, pero ahí nos vemos. Podemos tener noveno grado y me acordé. ¿Por qué no seguí estudiando? La verdad es bien necesario el estudio. Por lo menos llegar hasta el noveno grado, que es lo básico que a uno le pide. Sí. No, no. La decisión se le pide mucho. Sí, sí. Ah. Ah, Neldi. Es mexicana. Pero es que no es de aquí de Salvador. Es de México. Sí, aquí estudió también. ¿A qué estudiaste? Sí. Soy mi maestra. Ah. ¿Cómo se portó ella con usted? Ante Judas. Ah. Ante Judas. ¿Qué es eso? Viejo. No. La más mala. La más mala, pues, del salón. O sea, era mi maestra. Gracias. Gracias. Y de mí no se acuerda. A mí me decían el choco. Ah. Literal, está el choco. Puente la mascarita. Sí. Sí. A la leici si le ha servido. Sí, pero ella no estaba ahí. No. No. Ya de tu década, ella no. 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 Es que a la leici si le ha servido el estudio. Dice la leici que la apruebe, dice. Un contador en una tienda. Ajá. En serio, tiene una tienda. En serio. Ella está en una tienda de cajera. Ajá. No. 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 No, mire, podemos cometer errores. Pero lo que es así, la leici si es sumamente inteligente. Dice que la apruebe, dice. Mire, ve. De tan inteligente que es, que ahí el maitrón le da un ejemplo, 700 por todo. A comprar de la tienda, a ella le da 300. Ajá. Miren. Porque ella en verdad es que de ganas se le pierde. No, pero lo bueno es que le da a la de magenta. Qué. Es compartir barco. La señora defiende. Ella sabe lo que es compartir. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos. De las cosas. Vamos. 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 Señor. Mire, ¿y usted cuánto tiempo tiene de trabajar aquí? Tengo 25 años. Escuela. ¿Usted es la directora? Sí. 25 años. Pero no, no he sido siempre. Sino que ahorita tengo 9 años y medio. De ser directora. De ser directora. No, porque tengo 25 años. Cuando yo estaba estudiando. No, 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 no. No, no, no. Es cansativa. Es cansativa. No, tengo 22 años. Cuando yo estudié, usted era subdirectora. Sí, sí. En el 2001. Todavía cuando yo me retiré, ella era directora. Ya era directora. No era directora. No era directora. No creo. Sí, que el propio Luis se fue. Ya era directora. ¿Has visto los hijos de uno? Los hijos que vemos aquí. Es verdad. Es que tenemos nietos aquí que tenemos. Órale. Ahora sí llevo yo. ¿Se acuerdan? Pero nada que ver vacío, Víctor. Miren, yo estudié en todas. Así como era. No era poco, porque antes no podía. Ahora ya podía. ¿Por qué? No, pero la escuela fue una mejora que la escuela. Sí, está diferente. Bueno, no sé. La verdad, yo no venía aquí. No sé si era así o no. Claro, yo era tan inteligente que era. Estudié en esta, en esta, en aquella, en todas. En todas pasadas. No, en todas. No sé. Aplazando a cada rato. Mira, yo. ¿Apenas hay que decirlo? El seco vendiendo. Vendiendo. ¿Vendiendo? Sí. ¿Pero qué vendía? El mango lo conocía. ¿Mango? El seco. El seco. El seco. El seco lo vende. El seco lo vende. Con todo logrado. Con nuestra cantidad. Mira, lo que sí me gusta es que los pudimos hacer esas cosas. Ah, qué bonito. Yo los hacía yo. Los hacía en la Carlita cuando estábamos aquí. Todos tienen un... Sí, todas tienen unas conyecciones. Ah, esta otra. Ajá. ¿Y eso por qué lo hacen? La Francia es la única que lucha y se pierde. ¿El propósito? No está. Frases para que los niños valoren. Ajá. Como motivar. Ah, ya. ¿Sabes de aquí? Eso lo ponían así. Lo que me recuerdo. Lo que me recuerda al ver. Cuando yo iba a estudiar. Cuando yo estudiaba. Todos los lunes siempre uno a robar. El auto. Cívico. Uniformado. Es cierto. No, sí está bonita. Está bonita. Está bonita. Sí, hombre. Sí, hombre. Si solo fue... Ay, no. Cuando estudió Armando. De verdad. No le di a él fue por los ellos que habían ahí de la tela y escapado. Y los servicios ahí. Y esa nota. Y esa nota que no... Él es el profesor de Frank. Buenos días. El mero mero de los números. Profesor de matemática. De matemática. La chiquín de ahí, ve. Deisi. No, 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 no. La Deisi le gana todavía, eh. No, dejen de decir eso porque un profesor me enseñó. El alumno supera el maestro. Está bien. Sí es cierto. Él le enseñó pero ya no aprendió. Ajá. Haciendo la aclaración. Él le enseñó pero ya no quiso aprender. Espera. Y si demostrarles que ha sido. Así no decía el profesor Luis Alonso. Ustedes pasaron de noche. A él por lo oscuro. ¿Qué onda? Claro, entonces pasó por cargón. Yo para ver lo oscuro. Yo creo que la aclaración no es el segundo ni el tercero. Estaban a perderse. Ajá. No hay clases. La evaluación que ha sacado. Ah, sí. ¿Cuánto es 13,500 menos 10,500? ¿Cuánto? ¿Cuánto es 13,500 menos 10,500? ¿Cuánto es 13,500 menos 10,500? ¿Cuánto es 13,500 menos 10,500? ¿Cuánto es 13,500 menos 10,500 menos 10,500 menos 10,500 menos 10,000 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 menos Menos 10.500 Y es una suma O sea, números exactos Sin cifras Dele otra Dele otra Hágale uno al profe Por pena Pena ajena Pero lo más terrible Es que dice Es mi maestro Igual te va a ver al profe Ay, el nudo Y lo está dejando en pena No, no, no No, no Aquí vamos a aclarar Aquí hay un estiradito Dele, dele Dele, dele Dele, dele Dele, dele Pero ahorita termina de enterrarse Ya mismo No, ya que rato Dice ella Que ella en matemática Solo era 10 Era raro un 9 Dice Solo 10 ¿Y cómo es eso? Pues sí, porque lo hacía Profe, explíquenos El profe le ponía 0 Y él le ponía 1 Ah, bueno Por cierto, por cierto En sí, solo 10 No me sacaba Es verdad Solo 5 y 6 Cuéntanos ¿Cómo era Daisy En las clases de matemática? Yo era tan mala Pero tampoco Me sacaba 10 Ay, si apacita enterró Te enterraste, bicha Ah, sí Sinceramente no era tan buena Pero sí me gustaba la matemática ¿Y qué pasó después? Después a mí me gustó Dice, chistosa Dice, profe Lástima que hoy ya no se puede usar el metro ¿No? Porque ella le... Ah, no Lo castigaba No, no, venga No sé El profe ya no va a decir nada Porque me va a dejar en vergüenza Nada que estás escondido No, sí está bien bonita la escuela Ahora, ve Aquí será que van a hacer algo Cuando yo venía aquí Era aquí Era un gran suato Que se hacía así Con una laguna Se hacía ahí Y tenían que hacerle como hoy ¿Para qué? Para que caiera para el lado de allá Porque si no se emposaba Y apestaba esa agua Ay, Dios Ahora digo que todo Todo cambia De verdad Ah, pues volvemos en otro video, chicos No, no, no No, no